Parece ser que ya los miembros del QSMP le estarían dando el adiós a Brasil, entre ellos a Filsa, que nos ha compartido muchas fotos de, en este caso, todo lo que han pasado en estos cuatro días de QSMP Brasil. Ha sido lunes, ha sido domingo, sábado, no recuerdo si viernes, ahora mismo estoy perdido, pero hoy estuvieron ya muy buenos días y se volverán a ver en Las Vegas ya en dos semanas y unos cuantos días. Vamos a estar viendo lo que nos ha publicado Filsa, aquí tenemos la primera foto que publica, que en este caso vendría a ser en el barco, cuando se subieron el día de ayer, el día de ayer lunes, estuvieron ahí en la isla, ahí fue donde Filsa publicó una foto, disfruta de la isla, pues ahí está, el vuelo de Filsa, Instagram. Por aquí tenemos otra fotito, la cual vendría a ser al vuelo de Filsa, con Quackity y de fondo la bandera de Brasil. Una foto bastante bonita, en la cual vemos a ambos bastante sonrientes, bastante felices. Esta otra es la primera foto que publicó, creo que Misa, con alguien, y vendría a ser ya la foto del Deep Duo, ¿no? Los padres de Chayanne de QSMP, tomándose aquí una foto, pues, para el recuerdo, ¿no? El recuerdo de que, oye, se vieron los padres de Chayanne, algo que muchos esperaban sin dudar alguna, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos por aquí? Aquí tenemos ya cuando se fueron a comprar, aquí tenemos al vuelo de Slime Cycle y también al vuelo de Misa Sinfonía, así es, se están comprando aquí en una tienda de Brasil, y pues esto, tampoco hay mucho más que decir, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tenemos más fotitos, por aquí tenemos esta foto que nos comparten, en la que está FitMC con el perro de no sé quién, aquí es de, no tengo ni idea de quién será este perrito, pero ahí está, ahí está. Esta foto me dio mucha gracia porque están haciendo todos caras bien raras, estamos aquí con el Forever, con Misa, Filsa y Slime Cycle, yo no sé qué onda pensaban con, a ver, de todas las caras, ¿cuál les parece la más random? Yo soy entre la de Misa y Filsa, es que miren la cara de Misa, está bien rara, ¿no? Y la de Filsa también, creo que la de Misa, ¿eh? La de Misa está muy rara, muy, 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 muy rara. Aquí tenemos otra que ha publicado por aquí, así es amigos, ya que se hagan un trío esta estrella, un trío de una vez. Y lo último que tenemos por aquí es esta foto en la que nos publica junto a Jaden, ¿no? Y a Baguera que están también con caras extrañas, ¿no? Sobre todo Baguera que onda con esa cara. Y aquí tenemos la foto que tiene aquí con el bueno de Selvith, ¿no? Y aquí haciendo karaoke. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!